Adoramos Señor No tengo cuidado ni tengo temor De lo que me espera aquí Por mí yo he tan solo mi buen salvador El cual cuida siempre de mí Vivo por ver En mi salvador No temeré Es fiel mi Señor Eres una luz Nunca me dejarás Yo vivo por ver Él me asustará Vivo por ver En mi salvador No temeré Es fiel mi Señor En tu corazón Nunca me dejarás Y yo vivo por ver Él me asustará Agarro hacia la mano Señor Camino conmigo cada día Vendrá tempestades Lo sé yo muy bien La fuerza del sol faltará Amigos tesoro Amigos tesoro Pueden también Jesús siempre te sostendrá Amigos tesoro 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 Yo vivo por ver, él me sostendrá Vivo por ver En mi Salvador No tembleré Es fiel y ser yo Eres por aquí Nunca me dejarás Yo vivo por ver Él me sostendrá Ayúdanos Señor Por la grupación la voz de Cristo Te adoramos Yo vivo por ver Yo vivo por ver